hola a todos muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo donde vamos a conocer un nuevo perfume en este caso desde en forjar de de hugo boss aquí lo tenemos seguro que lo habréis visto anunciado en televisión ya hace un momento lo he visto y también el que es para hombre tenemos la misma de este para hombre como para mujer este es del año 2016 y antes de ver un poquito su descripción de aromas os cuento un poquito viendo críticas en la red por supuesto como siempre hay de todos porque en gustos para perfumes como colores no bueno yo creo que la principal crítica que he visto de este perfume en plan negativo es que dicen que algunas personas les parece sintético a mí para nada y luego además viendo la composición del perfume más todavía al contrario puesto que tiene una composición bastante sencilla queriendo que sea un perfume sin demasiadas mezclas y bastante sencillo en su composición por lo cual a mí me resulta muy agradable la verdad es que pienso que es un perfume ya vemos que hay perfumes que son atrevidos sexys tal tienen como una personalidad no yo diría que este perfume encarna muy bien la luz la dulzura y el encanto al ser suave es un perfume dulce pero suave y además de distancias cortas hay perfumes que cuando nos los ponemos o se los pone alguien pasa por la calle zas y va apestando por todas partes apestando entre comillas vale porque es perfume huele bien pero son de esos que dejan una ráfaga no o que vas que te llena un aura de un perfume no a mí me parece que este perfume es más de distancias cortas es dulce agradable y lo sientes mucho cuando te aproximas a una persona cuando le das dos besos cuando la saludas es en ese momento en el que puedes sentirlo bien bien y es esa agradable a mí tiene un perfume con ese olor a limpio agradable fresco y frutal es de la familia floral frutal y ahora os cuento un poquito su composición que como vais a ver es bastante sencilla sus notas de salida son el melocotón y la fresia la fresia es una flor blanca súper agradable puede estar está muy presente en muchos perfumes que son florales frutales por esa dulzura que caracteriza esa flor es súper agradable el melocotón yo creo que es una de las esencias que más yo por lo menos más noto durante todo el perfume digamos que dependiendo de cada persona no tan más unas esencias que otras en los perfumes a quien nota más los cítricos las flores las frutas o incluso las vainillas y demás que componen algunos perfumes yo por ejemplo en este perfume el olor que antes noto y que permanece para mí en todo el perfume sin duda es el melocotón si sois apasionadas de esa de ese olorcito de ese aroma os va a gustar mucho luego sus notas de corazón son el olivo oloroso nada más como decía este perfume trata de simplificar el aroma para que podamos sentirlo bien no mezclar 40 40 esencias para luego que tan solo distingamos una pues de corazón tiene el olivo oloroso y como notas de fondo el cacao ya está ya hemos terminado con la composición son cuatro esencias la que lo componen y es de esto se compone este perfume me encanta porque en estos días que lo he ido probando ya veis que estoy súper abrigada estamos en pleno invierno en diciembre hace mucho frío y me gusta estos días lo he estado probando porque cojo mira yo lo llevo mis guantecitos sin dedos casi todo el día porque se me quedan en la dieta en las manos lo que hago es ponerme el perfume en los guantecitos y se le queda el olorcito pegados como cuando perfumas un pañuelo o alguna prenda así especial pues se le queda el aroma y ya vas oliendo ese perfume todo el día me dura más en los guantes que en mi piel incluso porque tengo la piel seca y dependiendo también del ph y de la y de la forma de nuestra piel también duran más o menos los perfumes entonces bueno ya os digo perfumar alguna prendecita así en verano en invierno y tal para que ese aroma te acompañe y dure todo el día bueno este es nuestro perfumito espero que os haya gustado abajo os dejo un enlace uno a perfumes parís donde podréis encontrar este perfume a unos precios estupendos y luego un enlace a mi blog donde os cuento todo esto detallado y fotos y eso en ese enlace de mi blog espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo